Meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama, turbado de emoción Que no encuentro palabras con que expresar mi Cristo Y el agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste tú mi vida y le diste esperanza Y desde aquel instante, mi alma recibió Un gozo tan sublime, que al pasar de los años Ha sido cual la fuente de mi felicidad Agradecimiento que hay en mi corazón Canto de alegría, elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado En agradecimiento, en agradecimiento Le sirvo a mi Señor